¡A ver, ya llegaron los libros! ¿Cómo estás, Josué Barrera? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos. Del Instituto Sonorense de Cultura. ¿Qué libros traes? Ahora traemos tres libros. Es Ficciones de Evocación, es Habitación Su, y Amorcito Corazón de Carlos R. Padilla. Amorcito Corazón, el que acaba de ganar, bueno, el premio Libro Sonorense 2015 y 2016. ¿Qué más fue, ministro M. Carlos? Sí, ganó un premio nacional 2016. Este libro es el ganador del 2015. Nos acaba de llegar el lunes y es una novela, pues, también bastante esperada por todos. Muy bien. ¿De qué tratan estos libros? Es para el auditorio, ¿no? Completamente. Sí, son de obsequio. Habitación Su. Habitación Su es un poemario de Carlos Iván Córdoba. Habitación Suológico en inglés, ¿no? Sí. Carlos Iván Córdoba. Carlos Iván Córdoba, que es sonorense, es de Quedio Hermosillo, Gerardo Hernández también, que es sonorense. Es un libro de cuentos. Estos dos, Habitación Su y Ficciones de Ocasión, son libros publicados por el Forca del Noroeste. El Forca es un fondo regional donde participa el Instituto Sonorense de Cultura. Y lanzan un concurso regional donde participan Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias. Y los que han ganado últimamente son sonorense. Y estos dos libros han sido ganadores de estos premios regionales. Y Amorcito Corazón es una novela de Carlos R. Padilla, que estuvo con nosotros presentando a Elmer Mendoza. En el pasado todos leemos. Y es una novela esperada. Es su primera novela. Carlos R. Padilla ahorita se encuentra en Madrid, España. Está haciendo una estancia. Regresa en finales de octubre, más o menos, para estar ya con nosotros y presentar ya en forma este libro. Muy bien, pues esta es la invitación. Y preparándonos rumbo a la feria del libro y a la presentación del 22 de Diego Enrique Osorno con Slim, la biografía del hombre más rico del mundo. Así es. El 22 de septiembre vamos a estar ahí en el Club Los Lagos presentando Slim con Diego Enrique Osorno. Osorno, pues ustedes saben, es un cronista que sigue esta tradición de crónicas de texto, ¿no? De la tradición de Poniatowska, la tradición de Vicente Leñero, la tradición fuerte del periodismo en México. Y Slim, pues no es la excepción, ¿no? Es un libro bastante polémico, que vale la pena leerlo, vale la pena estar ahí con nosotros el próximo 22. Y como bien dices, el 28 de octubre empezamos la feria del libro. Todavía no quiero adelantar, hay varias sorpresas, poco a poco vamos a decirles. Quiero calentar el terreno, proyecto Puentes Aliado, de la lectura, de la cultura, de todo lo que nos haga mejor sociedad y de todo lo que está haciendo Mario Huelfo y ustedes. Así que todo el apoyo, mi estimado. Para cerrar. Muchas gracias por regalar estos libros, son tres libros que acaban de salir, son libros, son novedades editoriales. Son libros que se consiguen en la librería Ducal y en las oficinas del Instituto Sonorense de Cultura. Y pues que llamen, ¿no? No sé cuál, si hacemos una trivia, una pregunta o que los primeros que escriban. Pues los primeros es por Facebook y por Twitter o por WhatsApp, 662221176 o al Twitter, ¿te parece? Muy bien, pues adelante. Para que vayamos a ver a todos. Claro que sí. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Luis. José Barrera del Instituto Sonorense de Cultura. Ya llegó también por acá Cisco Mani para que...